Han dado buena muestra de su arte, pintura, decoración, costura, bolillo, ganchillo o dibujo. Unos 30 usuarios toman parte de los talleres que desde septiembre imparte la Asociación de Discapacitados de Estepona ASDIES, que ha querido este miércoles darlo a conocer a los vecinos en una jornada de puertas abiertas. Impartidos por voluntarios, aquí el maestro se convierte también en alumno porque siempre hay algo nuevo que aprender. Hoy habíamos decidido, nos parecía interesante realizar estas jornadas para que se viese todo lo que están realizando y un poco para motivarles y apoyarlos a que sigan, a que continúen. Hay un buen clima, como veis todas las personas se sienten bastante integradas en el grupo y aparte de esta actividad, esta tarde tenemos una salida al cine, no sé si os ha llegado la información, que realizamos una salida al cine a Marbella, a ver la película de lo imposible, porque la Diputación de Málaga nos ha cedido de forma gratuita el transporte y el cine ha colaborado con nosotros también, le pasamos una propuesta para que fuera un precio simbólico, pero al final tenemos entrada gratuita a todas las personas que vamos. Es un grupo de 50 personas en el que colaboran también diferentes personas de otras entidades, como pueden ser APRONA, AFIME, o sea que no solamente era para el colectivo de ASDIES, sino para las personas discapacitadas de aquí del municipio, porque digamos que nosotros partimos con esta jornada de puertas abiertas para inaugurar la Semana de la Discapacidad, es algo entre todos. Y es que la unión hace la fuerza y el ejemplo, este domingo en el Palacio de Congresos de Estepona, donde a partir de las 12 de la mañana se desarrollará la décima jornada de la discapacidad, Estepona, ciudad sin barreras. Es como siempre, venimos sensibilizando a la población de las problemáticas que tenemos las personas con movilidad reducida, con discapacidad y poco más. Y luego, lo que ya pensándolo, por variar un poco, porque el año pasado fue mayormente dedicado a dar salda en los colegios y este año hemos querido hacer algo distinto. Hacer un evento en el Palacio de Congresos el domingo, día 2, vamos a poner stand de todos los talleres, vamos a poner actuaciones de academias de baile, cante flamenco, vamos desfiles de modelos de personas con discapacidad, es algo novedoso, la primera vez que se va a hacer aquí, esperemos que quede bonito, no llevamos tiempo, lo hemos pensado muy tarde, vamos contra reloj, esperemos que ya con vuestra ayuda, con la publicidad, que le deis, como siempre contamos con ustedes, que le deis la máxima publicidad y que colaboren la gente y que vayan al Palacio de Congresos el domingo y luego lo hemos también enfocado, que el Centro Bolillón va a montar una barra y todo lo que se recaude es para la campaña esta, ningún niño sin juguete. Un evento en el que además de sensibilizar, algunos se convertirán en modelos por un día en un novedoso desfile de moda y discapacidad. Este año voy a recalcarlo, aunque yo creo que ellos ya lo han dicho, el desfile de moda y discapacidad, que ya es un logro, es la primera vez que nosotros lo realizamos y las personas que van a desfilar no son profesionales, son personas con discapacidad, que bueno, que se han tomado esa valentía de pasar y nosotros yo creo que es importante que todas las personas estemos allí apoyándoles en ese día, por eso hago un llamamiento y animo a todas las personas a que participen.